Hola, buenos días, hoy es miércoles 6, ¿verdad? 6 de diciembre aquí, madrugamos, van a ser las 7 de la mañana y pues aquí estamos, vamos para Monterrey, Nuevo León, mi tierra, vamos para Monterrey y mi esposo va conmigo. Hola, mi amor, ¿cómo te sientes? Bien contento, mi vida. Bien contento. ¿Cuánto tiempo tienes que nadar por allá? 12 años. 12 años sin ver a su mamá, pero vamos a ir a Monterrey, voy a arreglar unas cosas con mi papá y luego a ver si nos vamos a ver a la mamá de Gustavo. Y pues aquí ya están las maletas, ya está el equipaje. Ahorita nos vamos a llevar la maleta de mi esposo, la mía, esas otras cosas que llevo y acá está donde lleva pues sus audífonos, sus tabletas y todo ahí para entretenernos en el camino. Y yo nomás voy a llevar esa bolsa chiquita. Así que pues ahorita va a venir mi hijo por nosotros para llevarnos al bus y luego de ahí pues para llegar a Monterrey. Vamos a salir a las 9 de la mañana aquí para llegar yo creo a las 9 de la noche, pero pues aquí estamos. Así que deseenme mucha suerte y muchas gracias por seguir aquí. Vámonos y la chancla punta para Monterrey, Nuevo León. Bye. Bye. Hola hermosas, pues ya vamos aquí, ya vino mi hijo por nosotros, pero va a manejar mi chaparro porque mi hijo, allá va mi hijo, mi hijo maneja muy recio y pues no, mejor que maneje y pues ya vamos aquí en el carro de mi hijo. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien nervioso. Bien nervioso. Así que vámonos. Hoy nomás hermosas, como rumba el carro de mi hijo. Hoy. Hoy nomás. Hoy Diosito mío, no. Tú no le des recio porque mira. Vas y nos ensartas. Vámonos. A donde apunta la chancla, pa' mi Monterrey, Nuevo León. Hoy nomás. Vámonos. Apaciguategus. Miren hermosas el trafical que hay. Hay mucho tráfico, pero nos vamos a venir aquí por la orilla para avanzarle porque si no... Tenemos que estar ahí a las ocho y media para que chequen lo de las maletas. ¿Vas nervioso, amor? Ah, ya sé que todo el mundo es nervioso. ¿Ya vas bien? Sí. Ahorita te relajas. Sí, amor. Pues ya llegamos, hermosas nomás. Ah, no, el celular de mi. ¿Qué? Está solo. ¿Qué? Es que recibió un camión nomás con su mamá. Él es mi hijo, hermosa nomás, que no le gusta salir. Mon. Minche cao. Mon. Saluda, mon. Mon, venga. Nada más. Ey, say hi. Es bien chistoso, hermosas. Vienen, es puro vergüenza. Pues aquí, hermosas, ya llegó el bus donde nos vamos a ir a mi Monterrey, Nuevo León. Y pues, aquí ya vamos a abordar. Ya vamos aquí en el bus. ¿Qué onda, amor? Aquí, mi vida. Con sentimiento. Muchos, muchos, muchos. Y aquí ya vamos en el bus, hermosas. Mira, ya va, mijo. Ya le dio. Ya se acaba de ir, mijo. Y aquí vamos. Mira, mi gente hermosa. Aquí seguimos. Aquí vamos. Nos queremos dormir, pero no. No nos da ni sueño. Bueno, yo sí traigo un poquito de sueño. Bueno, miren, ya se le quito el nero. Él va bien concentrado ahí. Pura rola buena. Pura rola buena. Corridos, ¿o qué? Puro corridan. Puro corridan. Es corrido, ¿no te da? ¿Eh? Es corrido, ¿no te da? Ay, no, ni digas eso. No. No, ya está llorando. Dile, ¿a dónde vas, amor? Primeramente, Diosito, vamos a arreglar tu estatus migratorio. La siguiente ciudad, ¿cuál es la próxima semana? Pero vamos. Para Montero y Paz. Pero no puede. ¿Vas a conocer a tu suegra? ¿Estás contento? Sí. Dile, ¿qué te tiene tu suegra para la noche prepara? No lo hace. Dice que le va a hacer un menudo bien rico y arroz con leche de postre. Y pues, sí, hermosos, mis papás están bien contentos porque ya vamos por allá. Y sí, mi mamá, está frío, hermosos, disculpen este que traigo, pero sí, está frío. Y, este, vamos por a Montero, mis papás están bien contentos. Y sí, hermosos, nos tuvimos que venir. Voy a estar ausente un poquito porque mi esposo, si Diosito quiere y nos presta vida y salud, va a arreglar su estatus migratorio allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tiene su cita la próxima semana. Así que, muchas bendiciones, que Diosito lo ayude a mi esposo porque lo tiene bien merecido. Pero vamos a estar unos días con mis papás y luego nos vamos a ir de Monterrey. Vamos a agarrar un vuelo. Vamos a agarrar el avión a Ciudad Juárez para instalarnos en el hotel y todo. Y poder, este, pues sí, instalarnos y ya esperar lo de la cita porque tiene tres citas. Lo que son huellas, médico y la entrevista. Pero esperemos que todo salga bien. Vengo un poquito con mis sentimientos porque dejé a mis hijos, mi hija se quedó llorando. Mi hijo también muy así, como un poquito triste. Pero, pues bueno, sabemos que todo por una necesidad de venir acá, ¿verdad? Este, pues sí, estoy bien contenta de ver a mis papás. Van a conocer a mi hermosa madre, a mi hermoso padre. Los van a conocer. Y ellos sí quieren salir en los videos. Así que, va a estar bueno. Así que, muchas gracias por seguir aquí. Y vámonos. Aquí estamos. Hemos hace como 10 minutos el camión para ir al baño. Ay, ando toda bruja. Me venía durmiendo ahorita. Y, este, después está fumando un cigarro allá abajo. Y, me compró un cafecito porque está bien frío. Hermoso el nombre, de veras. Que se vino el frío. Y todavía nos falta mucho el camino. Todavía nos falta mucho. Pero, pues, aquí seguimos. Está muy, muy frío. Se vino. Pues, ¿qué falta para la Navidad? Y, pues, sí. Así que, ahí viene mi esposa. Míralo. Bien fumador. Andan nerviosos. Entonces, tú, hola ya si quieres. ¿Qué tal tu camino, amigo? Bien. Ya nos cambiamos de lado. ¿Verdad? Sí. ¿Qué vas a tomar? ¿Qué compraste? Mira lo que compró, hermano. Agua. Dice que es agua. Agua bendita. El morter. Así que, aquí seguimos, mi gente hermosa. Y gracias por acompañarnos en este camino. Un sueño que queremos cumplir. Y ojalá así, así sea y lo logremos. Así que, aquí seguimos. Ustedes van con nosotros a este viaje. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Pues aquí vamos en el bus a comer menudo a Monterrey Vamos pasando hermosas, vamos pasando San Antonio y ya falta poquito para llegar al puente a Laredo como más o menos como unas dos horas pero para todas las chicas de San Antonio todas mis seguidoras yo sé que tengo varias seguidoras en San Antonio aquí voy pasando por San Antonio ¿y qué onda amor? nada, nada, bueno, yo voy a dormir venimos pestañando ¿me da? sí, pero aquí vamos aquí vamos aquí seguimos un saludo aquí vamos es apenas cruzando el puente miren, hay bastante tráfico de aquel lado ya estamos en Laredo, México está en mucho qué emoción México hola, ¿cómo están mis hermosas? ya estamos acá en Laredo, México y faltan como dos o tres horas para llegar a mi puente rey hermoso pero aquí estamos pero aquí estamos y hay disculpen y andamos hostos de que sube ti, bájate y anduvimos, ahorita nos checaron las maletas porque las estaban checando, pero pues nos fue bien, así que aquí seguimos, ¿qué tal amor? ¿andas nervioso? ¿cómo andas? ¿a todos? ¿y qué creen hermoso? nos espera un rico menudo que nos está, bueno, que ya nos hizo mi madre y nos van a ir a recoger ahí a la central donde llegan los camiones y nos va a ir a recoger y vamos a disfrutar de un rico menudo porque está bien frío, así que vámonos para Monterrey, no le van a ir a ir a la central donde llegan los camiones y nos va a ir a recoger y vamos a disfrutar de un rico menudo porque está bien frío, así que vámonos para Monterrey, no le van a ir a la mañana. Y miren lo que me tienen mis papás, ¿qué más quieres papá? ¿qué rico menudo? y miren nomás y con una rica Coca-Cola. ¿qué tal me llegaste a la casa de tus suegros? Me hambre con ganas, mío. Todo, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y los pelotudos estos? ¿Qué? ¡Ah! Eso, los pelotudos dice mi papá, él es mi papá, mañana se los quiero presentar bien, él es mi papá, él se llama Loa, bueno, su apellido es Loa, pero él, le vale todo, ¿eh, papá? Sí, le vale mal. ¡Ah! ¿Amá? Saludos a Malena. Ah, saludos a Malena, dice mi papá, ella es mi mamá, mi mamá, ella es bien coqueta, bien chula, y no, hombre, ¿qué dilema? Dile, excuse me. Excuse me. ¡Ah! Las invito a menudo si gustan venir. ¡Ay! Estilo México. ¡Anda! Estilo México. Estilo México. Estilo México. Estilo México. Estilo México.